La diputada de Veracruz por Morena Eva Cadena afirmó que todos los partidos políticos, incluido el suyo, reciben dinero al margen de la ley. Señaló que utilizan recursos adicionales a los que reciben de organismos electorales, pues las campañas cada vez son más costosas y los partidos simulan que cumplen con los topes de gastos de campaña, pero en realidad gastan mucho dinero sin control. La dirigencia del PAN y PRD en Veracruz destaparon al gobernador Miguel Ángel Llunes Linares como precandidato de la alianza de ambos partidos a la presidencia de México en 2018. Señalaron que hace más de medio siglo que México no tiene un presidente de Veracruz, por eso quieren proponer a Llunes como precandidato con el impulso del pueblo veracruzano y el aval de los partidos locales. Cinco hombres fueron ejecutados, tres de ellos decapitados, en Tabasco, en lo que es una de las peores masacres que se recuerdan en la entidad. Las cabezas de los tres decapitados fueron dejadas sobre una narcomanta con la advertencia de que empezó en Tabasco, una limpia contra los Zetas, el cártel del Golfo, así como rateros, secuestradores y extorsionadores y todos aquellos quienes les ayudan. Solo faltan cuatro días para las elecciones en el Estado de México y diversas encuestas señalan que el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, lidera en las preferencias electorales, seguido muy de cerca de la candidata de Morena, Delfina Gómez, y en tercer lugar el perredista Juan Cepeda. Este 4 de junio se espera que más de 11 millones de mexiquenses acudan a emitir su sufragio para elegir al sucesor de Rubiel Ávila. El Instituto Estatal Electoral de Nayarit se dijo listo para la jornada este 4 de junio, afirmó que esperan una jornada limpia y rechazó que hechos violentos vayan a empañar el desarrollo de los comicios, pues la influencia del narcotráfico en esa entidad ha quedado de lado porque desde el pasado 7 de enero el Estado ha permanecido en calma. Recordó que además de la elección de gobernador, los nayaritas sufragarán para elegir a los encargados de 20 ayuntamientos, además de 18 diputados de mayoría.